...de aperito, nos decían, platicando con Enrique Rodón, he marcado muchas veces a Luis García y no me ha notado, ahora resbaló y vino el gol de Luis. Ahí la oportunidad, la fabrica Patiño, tiro, gol de gol, de gol de Patiño, gol de putas, Patiño encuentra el espacio y saca derechazo al ángulo, ahí donde las arañas hacen sonido, la pone en el ángulo Patiño, un golazo, la marca de Alex Domínguez se lo quita y vean como le pega el balón para hacer un enorme gol Patiño. Una bella jugada, la prende y nuevamente Pumas en el primer minuto, igual que en el primer tiempo, vuelve a anotar. Adrián Chávez hizo el esfuerzo, voló excelente el arquero de América, se extendió a todo lo largo de su estatura, jugador muy alto pero imposible llegar a ese golazo.